Solo Números 1 Solo Números 1 Solo Números 1 Solo Números 1 Let me stay Let me stay Let me stay One more day Let me stay Let me stay Let me stay Oh, in your eyes She's not the one Ba-da-ba-da-la-la-la-pa-oh In your eyes She's not the one Oh, in your eyes She's not the one Ba-da-ba-da-la-la-pa-oh In your eyes She's not the one Oh, oh, oh Oh, oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!